Muy buenas Pokémaster, yo soy ChipyKing y recordamos que el día 28 tenemos los combates de campeones. En este caso tendremos una actualización y nos meterán este tipo de combates temáticos donde tendremos que enfrentarnos al alto mando de Kanto. Como veis aquí tenemos la imagen de los campeones, de los cuatro de alto mando y luego el campeón final que será Blue. Va a haber dos dificultades, una dificultad normal para más así que para todo el mundo y una dificultad difícil, servirá para conseguir objetos, para fortalecer a nuestros compis y parece ser que estos objetos que conseguiremos también sirven para poder fortalecer a nuestros Pokémon X. Es decir, para poder llevar a Red de 5 estrellas a 6 estrellas. Esos objetos los conseguiremos nada más que en los combates de campeones que estos de aquí. ¿Qué sabemos de estos combates? Pues básicamente, si nos fijamos aquí, sabemos que van a cambiar cada semana, o eso han dicho en el vídeo de promoción. Cada semana va a ir cambiando. Vamos a ver, esto lo quito. Y la primera semana va a pasar esto. Las debilidades de nuestro rival será Hoja, Agua, Fantasma, Dragón y el campeón Blue será débil al tipo Fuego. Eso es lo que sabemos de la primera semana. Y luego nos han puesto un ejemplo de la segunda semana que sería algo así. Fijaos, la primera semana hemos dicho que era la de la izquierda y la de la derecha parece ser que va a ser la segunda semana que van a cambiar las debilidades de nuestros rivales, ¿vale? Que sería Eléctrico, Psíquico, Hielo y Acero. Pero no sabemos cuál será la debilidad de Blue en la segunda semana porque no lo han dicho y no sale ninguna imagen ni nada. Así que sabemos que la primera semana sí que va a ser esta de aquí, ¿ok? Va a ser este tipo que lo han confirmado ellos. Pero la segunda semana han puesto esta imagen. Puede ser que lo cambien la debilidad porque no son pantallas finales del juego. Pero es probable que sea así, ¿vale? Esta sería la segunda semana la debilidad de nuestros rivales. Entonces, vamos a hacer unos cuantos equipos para ver cómo funciona cada uno de ellos para vencer la primera semana y la segunda semana a nuestros rivales. Entonces, no necesariamente tenemos que meter... A ver, como pegador principal es recomendable meter un Pokémon débil a la debilidad que pone. Por ejemplo, contra el Lorde Rey la primera semana un Pokémon tipo planta como pegador principal y dos supports que no tienen por qué ser tipo planta. Puede ser otro tipo de supports que no sean tipo planta que también nos sirvan, ¿vale? Perfecto. Pues dicho esto, vamos a ver qué tenemos aquí. Pues que he preparado una tablita. Fijaos que tengo planta, agua, fantasma, dragón y fuego. La primera semana. Y para la segunda semana tenemos esto. Eléctrico, psíquico, hielo, acero. Y no se sabe a qué debilidad será el campeón blue en la segunda semana, ¿ok? Aquí tenemos todos los atacantes, todos los supports y todos los Pokémon de sabotaje. Y hemos ido haciendo equipitos que nos pueden ir bien para este evento, ¿vale? Si os parece bien, vamos a empezar con el primero que es tipo planta. Recordad que es Lorelei. Perdón, ahí está. Ahí está. Lorelei contra tipo planta, ¿ok? Sacará Pokémon de agua, suponemos. Así que meteremos planta. Vamos a empezar. ¿Qué equipo sería más recomendable para ir empezando? Recordamos también que una vez que utilices un Pokémon, no puedes volver a utilizarlo en la segunda fase. Es decir, si en planta utilizas tres Pokémon, no puedes usar ninguno de esos tres en la siguiente fase de tipo agua. No puedes. Automáticamente van fuera y tienes que usar otros tres Pokémon nuevos, ¿ok? En total utilizaremos uno, dos, tres, cuatro, cinco por tres, quince Pokémon, ¿vale? Vamos a empezar con el primer equipito. Que vamos a... Primero, el pegador principal tiene que ser tipo planta, sí o sí. ¿Quién tenemos atacantes principales tipo planta? Tenemos o bien a Sceptile, sí o sí, como pegador principal. Lo vamos a poner aquí arriba. ¿Ok? Es el mejor tipo planta que tenemos. Y también tenemos, ¿por qué no? Podemos meter un personaje así más free to play, aunque no es free to play el topo que sale de banner, pero bueno, todo el mundo lo tendrá, imagino. Podemos meter también a Roserade, ¿vale? Recomendable usar sí o sí a este, que es mucho mejor, pero Roserade, pues tampoco está mal porque funciona bien. Dos support. Vamos a meter dos support. Como deberíamos usar tipo planta recomendado, yo propongo de support utilizar a Serperior, ¿vale? Ya que es tipo planta de free to play todo el mundo lo tiene que tener, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí arriba. Está un poquito lento a la hora de subir, pero bueno. Aquí está a Serperior como support, no vendía nada mal. Y luego otro segundo support o un tipo saboteador. Podemos usar... Yo me reservaría uno de estos dos supports y en caso de que no lo tengáis para los siguientes combates. ¿Vale? Así que voy a reservarme estos dos, Zorterra y Meganium, y voy a poner un saboteador. En este caso, vamos a meter... Bien, podríamos dormir con Victreebel o podríamos hacer algo para alizar y todo eso con Vineplum. Creo que voy a utilizar a Vineplum, me gusta un poquito más, así que voy a meterlo aquí, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas con él. Este sería un equipo más o menos recomendado para él, ¿vale? Este lo descartamos. Uy, espérate que no lo estáis viendo. Vamos a bajarlo un poquito para que lo veáis mejor, ¿ok? Ahí está. Perfecto. Sería algo así, estos tres, ¿vale? A ver, estos tres, los tres primeros. Si no tenéis a Treco, podemos meter a este. Sería un equipo recomendable para ir metiendo. Bueno, Treco va a pegar con llovia de hojas especial, así que utilizaremos para subirle... Bueno, se va a subir el mismo el especial, pero para subirle las barritas nos viene muy bien el Zeptile para subirle barritas para meter llovia de hojas todo el rato. No viene nada mal. Y este, pues bueno, para ir sabotando un poquito, tampoco va nada mal. Primer equipo lo tenemos hecho. Vamos con el segundo de tipo agua. Recomendable tipo agua para golpear. Tenemos unos cuantos por aquí. Como podéis ver, tenemos a Sarpedo. Podemos usar también a Palkia, que tiene hidrobomba. Podemos usar... Este no me gusta mucho, la verdad, pero bueno. Feraligar también estaría bien, ¿vale? Así que vamos a empezar por... El más recomendable sería Sarpedo, que es el que más me gusta de todos para golpear en tipo agua. ¿Ok? Si no, podemos meter, pues... Por ejemplo, a este. Si no, tenemos a Sarpedo. Y si no, pues ya puedo meter, pues... El Free to Play de Empoleon. Puedo meter incluso a Palkia. O incluso puedo meter a Seaball, que también puede estar hoy. Pero en concreto, vamos a meter estos dos, que son los más recomendables. ¿Vale? En concreto, estos dos también. Vale, con estos dos vamos a pegar el físico. Entonces, dos support. Tenemos que meter dos support. Que nos venga bastante bien. Sarpedo se va a quitar vida. Así que un curador no nos vendría mal. Vale, entonces, yo propongo poner a Starmie, ya que es tipo agua. Nos va a venir bien para el evento, para este combate. Starmie como support. ¿Ok? Como support de agua. Y podemos poner un segundo support o un saboteador. ¿Vale? Pegador siempre recomiendo poner uno nada más. Porque va a ser el que se va a encargar de pegar. Los demás no son necesarios. Podemos poner a Osawob, ¿vale? A la evolución de Osawob. O incluso podemos poner, a ver si lo encuentro, a ver si lo encuentro. Podemos poner incluso a nuestro querido amigo Milotic, ¿ok? Vamos a poner los dos. ¿Vale? Este de Milotic por aquí. Y vamos a poner como support también. Que nos va a venir muy bien para Sarpedo. Ya que supportea en físico. Pues ahí tenemos a estos, ¿ok? Es decir, equipo principal. Estos tres. ¿Ok? Estos tres. Perdón. Estos tres estarían muy, muy bien. Y luego, pues, si no tenéis a Sarpedo. Metéis a Feraligar. O a otro Pokémon free to play que tengáis. Y si no tenéis a Osawob. Pues podéis meter, por ejemplo, a Milotic. O otro Pokémon que queráis para sabotear o supportear. Pero en concreto, estos dos están bien. Yo creo que son muy, muy buenos. Este sea más o menos el equipo que usaremos. Vamos con el equipo fantasma. Sin duda la dura. Pegador principal de tipo fantasma. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? A ver, a ver, a ver. Estoy buscando a Mewtwo. Aquí está, Mewtwo. Mewtwo, ¿vale? Aquí está. Mewtwo pega tanto psíquico como fantasma. Así que yo recomiendo usarlo. Si lo tenéis. Que es free to play. Así que va a pegar muy en combo la sombra. Si no tenéis a Mewtwo porque no habéis hecho el evento. Pues bueno, podéis usar a, como bien sabéis, a cualquiera de estos que tenemos aquí. Ya sea, vamos a ponerlos arriba. Ya sea Drifling, ya sea Miss Magius o ya sea Chandelure. ¿Vale? Cualquiera de estos cuatro son pegadores y nos pueden venir bien. Pero recomiendo Mewtwo 100%. ¿Vale? Es muy bueno. Vale. Necesitamos algún support que nos venga bien. En caso de que llevemos a Drifling. ¿Ok? Drifling que pega muy fuerte en físico. Podríamos meter como support a nuestro querido amigo Dusklo. ¿Vale? Ya que soportea en físico. Tanto crítico y demás. Así que nos puede venir bastante bien. ¿Vale? Esto sería para este equipo. Para estos dos. Estos dos van muy bien. En caso de que quieras como especial podemos meter un especial. ¿Vale? A ver cuándo podemos meter así support que nos pueda soportear en especial. Y si puede ser que nos suba un poquito más de ataque especial. O sea, ataque especial y tal. Yo recomiendo. Mira, quizá Lakazan puede venir muy bien. Si no, pero quizá mucha gente no lo tenga. Vamos a intentar meter un Pokémon Free to Play. Estaría bien, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Este nada, este nada. Mira, Aswana. Gastamos aquí Aswana. Vosotros queréis que... Vale, vamos a dejar un momento esto como support parado. Porque vamos a ver qué Pokémon vamos a usar aquí. Para ver cuál, por descarte, cuál usaremos de support aquí. ¿Ok? Porque recordad que los que usamos aquí no podemos usarlos aquí abajo. Entonces recomendamos abajo a tope. Vamos con el tipo dragón primero. Y ahora seguimos. Vamos primero... El tipo dragón, hemos dicho. Mira, tenemos a Komó. Imprescindible y totalmente bueno. Ahí lo ponemos. Podemos usar también a Rayquaza, que es Free to Play. Dragonite, si lo tenéis, también es muy bueno. Y si vais con Free to Play a tope, pues podemos poner a Axolus. Y podemos poner a Palca. Tenemos un montón de dragones con los que podemos pegar. Free to Play, tenemos estos tres. O sea, hay bastantes Free to Play. Bueno, y Kindra, que no es Free to Play, pero sale... ¿Es Free to Play, Kindra? ¿Te sale en la historia? ¿Kindra es Free to Play también? Podemos usarlo también. ¿Dónde lo tengo? Es que no he puesto a Kindra por aquí. ¿Dónde está Kindra? ¿Dónde está Kindra? Vale, aquí está, aquí está, aquí está. Perdón, que me lo saltaba. Vale. Free to Play tenemos un montón. De pago tenemos estos dos. O sea, a ver si lo puedo poner bien. Vale. Estos dos son de banner. Si no lo tenéis, cualquiera de estos funciona muy, muy bien. Así que, chavales, no tenéis excusa. Recordad que Palke también puede ir aquí arriba para golpear en agua. Pero bueno, así está bien. Tenemos muchos dragones Free to Play para golpear. Si no tenéis a como a Dragonite no pasa nada porque estos son muy buenos también. ¿Suporteando? Vamos a suportear. Yo recomiendo, vamos a suportear. Quizá deberíamos gastar algo tipo como Suana o como... Mira, podemos suportear defensivamente con el tipo Dragon Salamence, que no andaría nada mal. ¿Ok? Salamence va muy bien. Y podremos suportear con... Es que, cabrón, como no sabemos qué Pokémon vamos a tener... Por ejemplo, yo sé los míos, pero tú no tendrás los mismos que yo. Así que no puedo poner Pokémon de pago, o al menos no muchos. Suporteamos en defensa y suporteamos, por ejemplo, un Pokémon de este tipo. ¿Vale? Por ejemplo, un suport que pueda meter un poquito de crítico y pueda meter ataque y ataque especial. Me da igual. ¿Vale? Algo así estaría muy bien. Por ejemplo, el ideal sería... Pues... Vamos a ver si lo puedo poner. Este, este... Y este. ¿Vale? Los tres primeros serían un buen equipo. ¿Vale? Dos dragones, uno defensivo, otro para pegar y otro para soportear en ataque. Así que estos tres irían muy bien. Es todo esto como alternativas para golpear. ¿Vale? Nada mal. Con fuego. Con fuego vamos sobradísimos si tenemos a Charizard, chavales. Con fuego vamos muy sobrados. Con Charizard por aquí. Y en Boar puede venir muy bien, evidentemente. Alternativas. Todos estos son alternativas. Free to play tenemos a... A Infernape. Y también tenemos incluso a Ho-Ho, que también pega bien con su día soleado. Y metemos después el Sofoco o el Fuego Sagrado, ¿no? No vendría nada mal. Otro, incluso Ho-Ho, también podría venir aquí un buen equipo para tipo planta. Pero con su día soleado lo ponemos junto con meganium para beneficiarse del sol. Y tampoco andaría nada mal, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo así. Ahí metemos estos. Y bueno, de suport, pues mira, nos vendría muy bien un Torchi. Genial. Por aquí un Torchi. Que es tipo fuego y además suportear a todos. Y también podemos meter, por ejemplo, un Saboteador. Como viene siendo nuestro amigo Delfox. Nada mal. O incluso también podríamos meter... Ya si tenéis a Charizard, metéis el complemento perfecto que sería Rotom. Rotom junto a Charizard. Rompen el juego y luego suporteamos, pues no sé. Puedo meter otro Saboteador, ¿vale? Así. Estos tres serían un trío perfecto. Que queréis meter a Rotom aquí arriba para hacer compañía a Komó. Va genial. Ok, estos tres serían geniales también. Y metemos a Torchid en su lugar, ¿vale? Estos tres como principales. Un equipo de fuego imparable, chavales. Así que, chavales, me da igual cual hagáis. Pero más o menos así sería lo bueno. Un equipo bastante, bastante decente. Bueno, nos sobran unos cuantos que también podéis meterlos si queréis. ¿Vale? Tenemos por aquí, por ejemplo, a Torterra. Por si lo tenéis también lo podéis meter, que es muy bueno. Podemos soportear también con Alakazan si lo tenéis. Con Blazey. Curamos con pociones con Eevee. Y me da igual, ya según vuestro estilo de jugar podéis meter a uno o a otro soport. ¿Vale? Pero más o menos la idea es esta. Vamos con la segunda ronda. Y empezamos con eléctricos. Eléctricos para golpear realmente no hay muy buenos. Al menos para mi gusto. El que más destaca para mí es Raichu Alola como pegador principal. Pero bueno, también tenemos a nuestro Pikachu, aunque yo tengo más enfocado para curar. Pero bueno, también tenemos a nuestro amigo, nuestro amigo Zepstrica, ¿no? Bueno, pues no está mal. Yo pondría a Raichu, quizás es el que más me gusta. Vamos a golpear en Ari y golpeamos fuerte. Vale, seguimos con algún support que podemos hacer. Mira, podemos meter a Heliolix para ir saboteando, si queréis. ¿Vale? En caso de que lo tengáis, para sabotear no andaría nada mal. Rotom vendría muy bien aquí. ¿Vale? Recordad que esto es una ronda diferente a esta. Así que podemos poner a Rotom aquí. ¿Ok? Como en la segunda ronda. Esto es una semana totalmente diferente. Podemos usar Pokémon de aquí arriba. Sin ningún problema. Así que Rotom vendría bastante bien. ¿Vale? Entonces, estaría muy bien, por ejemplo, estos tres primeros. Raichu. Rotom para suportar a Raichu viene genial. Y para curarnos, pues tenemos a Pikachu. Estos tres van muy, muy bien. Si queremos sabotear, pues metemos por aquí un poquito a Heliolix. Que no va a ir nada mal. Vamos con Pokémon Psíquico. Evidentemente, el rey del Psíquico. Bajamos a Mewtwo por aquí. Que es brutal. Es el mejor Psíquico. ¿Vale? Que viene súper bien. Y podemos suportear, por ejemplo, con Serperior. ¿Vale? Que suportea especial. Y le sube barras para que no quedarnos sin barritas. Serperior va a estar muy bien. Para suportear aquí a nuestro amigo Mewtwo. Genial. No hay ningún problema con ello. A ver si ponemos con alguno más por aquí. Yo creo que esto está bien. Y podemos meterle un segundo soport. Un curador o algo así. Que tampoco vendría mal. Entonces, por ejemplo, un Pokémon Psíquico. Mira, Alakazam vendría perfecto. ¿Vale? Alakazam sería otro perfecto. Que nos va a venir muy bien con este trío. Sería genial. O si, bueno, también podemos meter otro Psíquico. Que puede ser, pues, por ejemplo, Lunatón. Pero bueno, Lunatón quizá no. Quizá no porque, pues, no sé. Hay mejores suportes que es. Pero bueno, Lunatón tampoco vendría mal. Aparte del Free to Play. Vamos con Hielo. Sin lugar a dudas. Si no hicieres Free to Play, tenemos a Divo. Si eres de pago. Si has sacado a... De pago a... En The Banner ha sacado a Sanlas. Brutal. ¿Vale? Cualquiera de los dos son muy buenos los dos. Con tablero los dos tienen. Así que genial el dos dos para ir soporteando. Entonces, si hacemos un tablero enfocado a Granizo. Le metemos un Glally y va a ir genial. ¿Vale? Granizo y Sanlas hacen un buen dúo. ¿Vale? Estos dos. Y si no, pues, si le enfocamos el tablero de Divo también a Granizo. También nos viene muy bien. ¿Vale? Y luego, pues, algún support. Aquí, por ejemplo, vendría bien. También vamos a ver cuál podríamos meter. Por ejemplo, Lunatone aquí vendría bien. Por ejemplo, porque soportea tanto físicos como especial. Ya sea para este o para este. ¿Ok? O, pues, si podemos poner, por ejemplo, el Aplas. Que nos va a ir curando. Nos van a ir haciendo cositas. O cualquier tipo support. Es que me da igual. Un curador. Puedo meter un curador directamente como es Ibi. Para ir curándonos. ¿Vale? Algo así estaría bien. Y nos vamos con el Acero. De Acero tenemos, para mí, imprescindible dos. Que es Metagross. Evidentemente es el mejor. Y luego tenemos, por aquí, de pegador. A Solgaleo. Los dos son... Este es Free-to-Play. Perdón. Este es de pago. De banner. Pero bueno, estos son los mejores de Acero que tenemos para golpear. De support. De support para estos. Pues mira, nos vendría bien. Por ejemplo, en caso de que tengamos a Solgaleo. Un Torchip vendría muy bien porque soportea tanto físico como especial. Y Solgaleo golpea tanto físico como especial. Así que puede venir bien. ¿Ok? Aunque recomiendo pegar con físico ya que su especialidad es tipo Acero. El especial golpea con lucha. Torchip puede ir bien. ¿Vale? Dentro de la B puede estar bastante, bastante bien. Stilix. Brutal. Sin duda. Stilix. Una máquina defensiva para ir tanqueando. Y puedo meter, pues... Por ejemplo, por ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver. Algún curador. Si metemos... Tendríamos meter a alguien que soporte en físico. Y que cure. Pues físico y que cure. Pues tendríamos a Ivy, por ejemplo. Aunque ahí hubiéramos dado aquí arriba. Podemos cambiarlo por otro. Podemos meter... Vamos a ver. Osawot. Estaría bien. ¿Ok? Osawot vendría bien para soportar en físico. Más o menos así. Pero en general, este trío... Este trío primero sería brutal. ¿Vale? Estos tres serían los mejores. Pero más o menos para que os hagamos una idea de lo que nos va a venir. ¿Ok? No es que sea... Yo creo que no van a ser complicados los combates o eso. Pero al menos la primera semana. Con Red, el último, va a ser fácil. Y la segunda semana, pues ya veremos... De qué tipo es el último Pokémon. ¿Vale? No tengo ni idea. Yo propondría que sea débil al tipo Roca. No sé por qué me da a mí que va a ser tipo Roca la debilidad. Porque tendrá Pidgeot o algo así, tipo Roca. Ya veremos. Y no tengo ni idea. Pero bueno. A ver qué pasa. Entonces... Este sería más o menos... Más o menos lo que podríamos hacer. Para que nos hagamos una idea de cómo va a ser el evento. Y bueno, dejadme en los comentarios... Cómo creéis que va a ser. Dejadme en los comentarios... Cómo vais a hacerlo vosotros. Qué equipo vais a usar. Cómo va a ser el evento. No sé. Todo lo que queráis comentarme sobre el evento... Los combates legendarios y demás. Y ya está, chavales. Espero que el día 28 tenemos más noticias sobre él. Esto es una idea de lo que puede pasar. Y chavales. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre. Un like. Suscribiros al canal para más noticias. Y recordamos que estamos con el sorteo. Que ya le queda poquito. Al final de mes diremos los ganadores. Del sorteo de las cartas de Pokémon Master. Ya sabéis que la tenéis en la tradición del vídeo. Cómo participar. Las cartitas de Pokémon Master. Tres ganadores de cartas. ¿Ok? Pues un saludo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y pues nada. Espero que os haya gustado. ¡Chao!